Aquí vengo cantinero Cansado de llorar Sírvame un trago grande Mis penas quiero calmar Le voy a contar la historia De lo que a mí me pasó Que una ingrata mujer Cruelmente de mí se burló Ahora que estoy bebiendo Tengo ganas de cantar A ver si de pronto olvido Aquella mujer que me quiso engañar Le voy a contar la historia De lo que a mí me pasó Que una ingrata mujer Cruelmente de mí se burló Que una ingrata mujer Cruelmente de mí se burló Cruelmente de mí seike Gracias.